Nos vamos a la equitación, Carlitos Somi, cuente, cuente. Bueno, tenemos información de la equitación porque Manuela Minuzzi, que hace unos pocos programas hablábamos con ella, le trajimos suerte porque fue campeona del Gran Premio Internacional. Lo digo o no lo digo, lo digo, nosotros somos así, somos como esta. Traemos suerte. Después de hablar con nosotros fue campeona del Gran Premio Internacional, el nombre del torneo es el Gran Premio Internacional de la Economía Alemana, se disputó en el Club Alemán, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, se proclamó ganadora saltando un metro cuarenta, con un tiempo de setenta y seis segundos y veintiocho centésimas, montando a su caballo destacado Zeta, y la acción se dividió así. El sábado compitió en una prueba de doble fase especial en velocidad, donde terminó segunda, para el que nos está escuchando dice que es una prueba de doble fase especial. Bueno, consiste en obstáculos, unos discos, que por lo general van del uno al siete o del uno al ocho. Ahí tenés que tratar de hacer cero faltas, es decir, no derribar, y entrar en el tiempo establecido. Una vez que superás eso, tenés que empezar a correr para hacer la segunda fase de velocidad, y el resultado final es la suma de la falta de las dos fases y el tiempo de la segunda. El domingo fue el gran premio a un desempate, y en este último fue el que saltó un metro cuarenta y terminó campeona, con un tiempo de 76-28, como dijimos, y superó a Martín Mañasco, que terminó segundo, y era el rival a ganar, como nos dijo a nosotros. Tercero, Leandro Moschini. Cuarto, Luis Baira Godoy. Quinto, Luis Mañasco, completando las principales colocaciones en la clasificatoria. Si hablamos de la equitación local, este fin de semana hubo un torneo interno en el club ecuestre, con los siguientes resultados. En 60 centímetros, la ganadora fue Lola Castro, del centro hípico Gato y Mancha. Segundo, Nazareno Saravia Fanovich, del centro hípico El Mirasol. En 70, primera, Catarina Saravia Fanovich, del centro hípico El Mirasol. En 80, el ganador fue Pedro Macario, del centro hípico Gato y Mancha. Del mismo club, fue el ganador en 90, Pedro Macario. También, en un metro, Victoria Guarino, otra que habló con nosotros también. Con Astor, sabemos que es del club ecuestre. Segunda, Julia Duarte Laborde, con Barobero, del centro hípico El Mirasol. Y por último, la última prueba que se saltó en el ecuestre, un metro y diez, ganadora Raquel Reicher, del centro hípico El Mirasol. Muy bien, con todo lo relacionado a la equitación. Y, por último, la segunda, 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 la segunda,